Ebelio, llegaste tarde, a mí no lo siento mucho porque la ropa acabó. Ebelio, llegaste tarde, a mí no lo siento mucho porque la ropa acabó. Ya se fueron los cantantes, se llevaron las mujeres, y acá con ellos se fue, el que baila algo aguanto. Y acá con ellos se fue, el que baila algo aguanto. Ebelio, llegaste tarde porque la ropa acabó. 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 ¡Ahora que los canzones se les cayó! ¡Rebelio, llegaste tarde porque la rumba acabó! ¡Eh, tú te quedaste dormido y la rumba ya se acabó, pobre Belio! ¡Rebelio, llegaste tarde porque la rumba acabó! ¡Eso te pasa por vago, te pasa por dormir, hombre Belio! ¡Rebelio, llegaste tarde porque la rumba acabó! ¡La rumba, marumba que estaba buena y yo, él te la aprovechó! ¡Rebelio, llegaste tarde porque la rumba acabó! 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 ¡Oye, nos vemos el 26 de agosto! ¡Oye, mira, con tremendo vacilón! Ebelio, llegaste tarde porque la rumba acabó. Ebelio, 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 llegaste tarde, tarde ya. Ebelio, llegaste tarde porque la rumba acabó. Ebelio, llegaste tarde, oiga, mire, por eso usted se llamó. Ebelio, llegaste tarde porque la rumba acabó. Ebelio, 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 llegaste tarde ya. Ebelio, llegaste tarde porque la rumba acabó. ¡Sabroso! ¡Caco Salsa! ¡Oye, helado! ¡El que canta con corazón! ¡Con sabor y sentimiento a la banda de la livencia! ¡Después de 40 no es tan fácil compadre pero todavía sigue dando candela! ¡Ahí! ¡Ahí va a ser un 40-0! ¡La Rufa la Campo y la Ores!